Gracias por ver el video 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 ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy rico y es el fruto de tu mente señor! ¡Viva los bomberos! ¡Viva! Los bomberos. ¡Viva los bomberos, que tienen que bajar de cuadros! ¡Ah! 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 ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paloma! 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 ¡Viva Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Viva Gracias Salve Gracias por ver el video Salve 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Bien, eterna, de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa, Santa, María. María, madre de Dios, prueba por nosotros. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva! ¡Viva!